¡Quiero que ya pierdas el juego, chicas! El éxito que ha tenido la serie web Emifan del programa En Tic Confío ha llevado a muchas familias a prestarle mayor importancia a los riesgos de los entornos digitales. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 enseñanzas de la serie Emifan para enfrentar el ciberacoso. Llegó el momento de la verdad. 1. No te sientas culpable. Si una persona es cruel o grosera contigo en repetidas ocasiones, debes tener presente que no es tu culpa ni mereces que te traten de esa manera. Ganaste. Felicitaciones. 2. No respondas de forma agresiva ni tomes represalias. Muchas veces los agresores están buscando precisamente que reacciones de mala forma para exponerte y tergiversar las cosas. 3. Afronta la situación y da a conocer tu punto de vista. Debes hacerle saber a la persona que te está acosando que la situación es molesta para ti y pedirle con firmeza que se detenga. 4. Utiliza la tecnología a tu favor. La mayoría de redes sociales y apps te permiten bloquear contactos. Por eso, si estás siendo víctima de ciberacoso, puedes bloquear a esa persona y denunciar la situación. 5. Busca siempre ayuda. Actúa siempre con la ayuda de tus padres o amigos mayores a los que les tengas confianza. Estas situaciones se deben enfrentar con el apoyo de las personas que te quieren. Si estás siendo víctima de ciberacoso o conoces a alguien que lo está haciendo, puedes informar la situación a caivirtual.policia.gov.co o reportar cualquier actividad sospechosa a teprotejo.org. Promovamos la buena onda en la red.